A diferencia de muchas marcas que se han ido y vuelven, entonces la gente dice mira esta marca volvió, Ford nunca se fue, Ford desde 1962 está en Venezuela y nunca se ha ido y no hay ningún plan de que Ford se vaya. El concesionario de Caro Motors celebró su aniversario número 20 con el lanzamiento de su camioneta Ford Ranger 2024, el producto más extremo del mercado tanto nacional como internacional. José Vicente Ríos, presidente del grupo de Caro Motors, aseguró para El Impulso que este nuevo vehículo está dotado de la más alta tecnología, referente en el mercado de la pick-up mediana que cuenta con un motor de 2 litros biturbo. Hoy estamos presentando la Ford Ranger 2024 XLT Diesel con un motor 2 litros biturbo, la única camioneta de diesel con doble turbo en el mercado, 210 caballos de potencia, la más amplia garantía, 3 años 100.000 kilómetros. Yo siempre he dicho que Ford llegó tarde a esta fiesta del diésel porque Ford se preparó para nuestro combustible, esta es la única camioneta que está certificada realmente para operar con el gasoil venezolano y por eso otorgamos en este momento la garantía más amplia, aquí no hay historia de motores rotos, aquí no hay historia de problemas en garantía, aquí estamos hablando de un carro absolutamente confiable para el trabajo pesado, para el trabajo duro. Río recordó que De Caro Motors tiene 32 años en el mercado automotriz, hecho que ha permitido consolidarse como el concesionario líder de venta de vehículos en el estado Lara. Esto comenzó inclusive mucho antes del 15 de octubre del 2003, esto empezó en el mes de enero del 2003 cuando Venezuela estaba en lo que se conoció como el paro petrolero o el paro cívico nacional, dependiendo de quien pregunte qué parte de la historia era. Y nos encontramos con una persona en una estación de combustible, resulta que esa persona era Emanuel Casigliana, presidente de Ford Motor de Venezuela en ese entonces. Y empezamos a conversar de la necesidad que Ford tenía de un concesionario en Barquisimeto y nosotros teníamos la disposición y las instalaciones y el conocimiento. Recuerden que De Caro Motors tiene 32 años en el mercado automotriz y con una estación de mano empezó esta historia. Eso nos permitió consolidarnos como el concesionario líder de venta de vehículos Ford en el estado y formamos parte de los 10 concesionarios más importantes de Venezuela. Por último indicó que De Caro Motors ya tiene establecida la programación de producción para todo el año 2024 en las distintas plantas que van a fabricar los vehículos. Se espera un crecimiento en la industria de aproximadamente 35% para el año 2024 y ahí está De Caro Motors listo con sus proyecciones. Ya nosotros, de hecho en este momento ya tenemos establecida la programación de producción para todo el año 2024 en las distintas plantas que van a fabricar los vehículos para todo el país. Este es el primer lanzamiento de una inmensa gama de productos que Ford va a presentar el año que viene para convertirse como marca en el portafolio de vehículos más importante que va a tener marca alguna en Venezuela. Quien reportó para El Impulso, Luis Daniel Cambero.